A una isla del Caribe He tenido que emigrar y trabajar de camarero Lejos, lejos de mi hogar Me invade la gorriña, el dolor de brehogar Cuando suena la muñeira, el llanto empieza a brotar Miñaterra galega, donde el cielo es siempre gris Miñaterra galega, es duro estar lejos de ti Lejos de ti Miñaterra galega, donde el cielo es siempre gris Miñaterra galega, es duro estar lejos de ti Miñaterra galega, donde el cielo es siempre gris Miñaterra galega, es duro estar lejos de ti Miñaterra galega Miñaterra galega Miñaterra galega Miñaterra galega Miñaterra galega, donde el cielo es siempre gris 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 Gracias.